A ver... Porque va a aumentar el pan. Sí, ya sé, y con eso todos los derivados, tortitas, facturas... Todo, todo, todo lo rico. Y todo eso que nos gusta. Todo eso tan rico que nos gusta, bueno, va a aumentar ahora. Hemos preparado una serie de placas para comentarles cómo va a ser este aumento y en qué afecta también al sector panadero, porque ellos tienen diversos motivos también para aumentar los panificados. Es el primero del 2019, recordemos que en 2018 aumentó en reiteradas oportunidades y hemos preparado una serie de placas para contarles más o menos desde cuánto sería el aumento. Sería de más del 10%. Está entre 10 y 12, pero se define en estos próximos días. ¿Y tenés, por ejemplo, ya precios de referencia, Fede, como para poder contarle a nuestros amigos televidentes más o menos en qué márgenes estamos manejándonos? Precios de referencia han preferido no dar desde la cámara de panaderos. Mirá vos, por primera vez desde hace mucho tiempo. Claro, porque está por definirse el aumento. O sea, el aumento es un hecho. ¿De cuánto no se sabe todavía? Claro. El consumo, además, acá hay un 35%. Esto no ayuda en nada, en nada a, digamos, la situación de las panaderías. Pero es que si bien tratamos nosotros de ponerle un poquito de humor, y yo te decía esto de la buena o mala noticia, la verdad es que es muy duro porque la inflación es muy alta, han crecido muchos los precios. Y, por ejemplo, este tipo de producto es muy sensible para la canasta básica, para la canasta de alimentos. O se corta, digamos, por comprar menos. También, Diveta, la otra vez nos decía que se opta mucho, que es el presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos, nos decía que la gente no va y compra un kilo de pan. Te dice, dame 20 pesos de pan. Es lo que alcanza, es lo que hay, es lo que yo puedo destinar para comprar pan por día. Yo creo que, claro, que es ajustarse a la máxima expresión en términos de lo que es el presupuesto familiar. Y, bueno, se compra hasta donde alcanza el dinero porque realmente no hay... O se cambian las tortitas por el pan o las facturas por las tortitas. Se van modificando o se recurren a otras panaderías más económicas, quizás, y no comprar en esa que es tan linda o tan rica que teníamos cerca de casa. Y hay familias que le buscan la vuelta y empiezan a amasar también. También, por supuesto, por supuesto. Y que dice Diveta que los desfavorece el precio de la harina, que dicen que han tenido una muy buena cosecha todos los productores, pero que sigue costando lo mismo que a fines de año pasado. El año pasado la bolsa de harina subió exponencialmente. Llegó hasta a pasar los mil pesos la bolsa de harina. Mil pesos costaba una bolsa de harina de esas grandes que utilizan en las panaderías. Bueno, mil pesos costaba. Lo cierto es que dicen que han tenido una muy buena cosecha los productores, pero que no han bajado el precio. Entonces, ¿qué pasa? Porque dicen que siempre en enero y en febrero suele bajar el precio de la harina porque como estamos en época de cosecha y este año ha sido bueno, bueno, directamente se puede llegar a bajar un poco el precio de la harina, pero no pasa. Y también dicen que hay otro problema. El tarifazo, recordemos que funciona todo con gas y con electricidad ahí. Y el aumento del gas ha sido exponencial. Totalmente. Y viene por más y la electricidad lo mismo. Y esto le ha hecho muy mal a este sector, el aumento de la electricidad y del gas. Imagínense ustedes si en su casa cocinan algo y les llega una boleta medianamente cara o les parece súper cara. Imagínense a un empresario panadero. Y el aumento de la electricidad.